Mi nombre es Sofir Canovivas, vivo aquí en La Vereda La Española, en el municipio de Vistahermosa, Meta. Aquí pues muy contentos con el programa de Más Capaz, porque nos dio un proyecto que lo estamos sacando adelante. Tenemos el programa de lo que es apicultura, que es lo de las abejas, tenemos todo en el montaje para lo de las abejas. Tenemos el agro, el silvopastoril, que es el tema para el ganado, donde se consigue botón de oro, maniforrajero, yopo, leucaena, matarratón, todo eso es para hacerle la comida a ella. Ah, y los pastos, hay pasto que ingrada, hay pasto clon 51 y cuba 22, un forraje mixto. En la agropolestal tenemos cuatro especies de cacao injertado. En maderables hay yopo, leucaena, igua, algarrobo. La idea de nosotros es continuar con el proyecto y no dejarlo ahí, o sea, continuar y continuar y continuar trabajando para expandernos más, porque sí se puede trabajar en poquita tierra y tener varias especies, varias cosas. Sí se puede. Desde el año 2015, 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 Gracias.